Gente al servicio de la gente, son tus hermanos, son tus amigos, siempre contigo, contigo siempre, gente cercana a la gente. Esos son los candidatos y candidatas a las alcaldías y regidurías del Partido Revolucionario Moderno. En la boleta electoral, márcalos con una X en el recuadro azul y blanco del PRM. El 18 de febrero ganamos y en mayo arrasamos. Comisión Técnica por el Cambio, CTC, el cambio continúa. ¡Sí, con Cris!